La estoy haciendo porque me siento muy bien en estos momentos de mi vida, me siento muy bien tanto físicamente como espiritualmente, como emocionalmente, mentalmente, a lo mejor un poco más libre de ciertos juicios, prejuicios o conceptos, preconceptos que uno tenía con respecto a lo que es el mundo. Después de tanta insistencia de plego de Venezuela, dije que bueno, ¿por qué no? La romper un poco con todo eso está bueno, yo creo que el cuerpo humano es bellísimo, es maravilloso, es un regalo de Dios. Si no, los grandes pintores hubiesen invitado al hombre vestido. Esto que estamos haciendo es un desnudo artístico, más vulgar, más obsceno, está tratado como arte, es muy bonito, y bueno, simplemente quise hacerlo, tenía ganas de hacerlo, me preparé para eso, quería demostrar un poco que una mujer ya a los 50 puede estar perfectamente en forma, bonita, proyectar una imagen fresca, una imagen de una mujer segura todavía con su físico. Que es un poco como que demostrar que los 50 no significa el fin de tu vida, sino que puede ser el comienzo de una vida diferente, ¿sabes? Mi experiencia con plego ha sido maravillosa, este ha sido un proyecto que venimos cocinando desde hace dos años con mi manager Daniel Desminosa. Ha habido mucha gente involucrada aquí, mi amigo Fernando Delfino, que ha sido, digamos, como gracias a mi imagen, gente muy bonita, amigos, cercanos, Juan Manuel Cabuzano, que es un mi maquillador, y gente toda nueva que está con plego y ahora trabajando. Hemos trabajado bastante en esta idea, la hemos cocinado bastante, ha sido un trabajo duro, pero satisfactorio 100%. ¿Qué les puedo decir? Que la compren, que la disfruten, que ha sido un trabajo bien hecho, bien cuidado, bien bonito. Es un trabajo para ustedes. Gracias. 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 Gracias.